Toma hostia que me ha dado el trozo de rama ese Buen hombre, bueno Muy buenas a todos Mejes y mejes Que tal, muy buenas Bienvenidos a un nuevo vídeo Como habéis podido ver ya Por la miniatura, la descripción del vídeo Pues hoy Nos toca Hablar de nuestra despedida De las Pirelli Rosso 2 o Pirelli Diablo Rosso 2 Y ya que Han llegado ya al final de su vida útil Ya hemos Tocado avisadores, en algunas zonas Los hemos sobrepasado Porque este vídeo ya lo habíamos Grabado, pero se ve Que la GoPro se puso nuestra contra Y Nos Ha hecho tener que volver a repetir este vídeo Entonces hoy estamos en otra zona Diferente a la que habíamos grabado, pero bueno Vamos a hacer aquí una rutita un poco corta Para ir hablando un poco Pues todo lo que habíamos hablado De los Pirelli Diablo Rosso 2 Con el único Handicap de que tienen algún kilómetro más De cuando lo habíamos hecho Igual No lo sé 300 kilómetros más Le habríamos sumado Desde que grabamos ese vídeo Hasta hoy Con lo cual, bueno Están un poco más metidas en avisadores Y demás Antes de entrar con las valoraciones De la Spirelli Rosso 2 Recordaros Que ya toca cambiar de neumáticos Así que si queréis Que probemos algún neumático En concreto Alguno que tengáis interés especial En En que lo pongamos a prueba En que andemos con él Y saquemos conclusiones Kilómetros Comportamiento y demás Pues nada Lo dejáis abajo en la caja de comentarios Y lo tendremos en cuenta Para Cuando nos toque montar El nuevo neumático Que ya os digo Que va a ser Muy Muy En breve Esta semanita Tendremos que pasar por el taller Porque encima ya Bueno Ya verano está acabado Empiezan épocas de lluvias Y Y da un poco De miedito Andar con las ruedas así De hecho Hoy la ruta Bueno No está tampoco El tiempo muy allá Como podéis ver Hay nubes negras Ahí Amenazantes Puede caer un poco De tormenta O cualquier cosa Así que Tampoco vamos a hacer Una ruta muy larga No queremos que nos coja el agua Y demás Así que nada Dentro intro Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 vamos a empezar un poco por esas primeras valoraciones que tuvimos desde el comienzo que las montamos, las Pirelli Rosso 2 en comparación sobre todo con las Batlas BT16 son un poco más picudas, tienen una carcasa con una forma más picuda lo cual nos da una sensación en primer lugar de un pelín más de altura en la moto si llegas con los pies perfectamente planos y montas una Pirelli Rosso 2 después de unas Batlas por ejemplo notas como no pisas igual de plano con el pie quiere decirle, esa forma más picuda, más redonda, con más globo pues hace que la moto se sienta un pelín más alta esa misma sensación es la que cuando por primera vez empiezas a entrar a curvas la respuesta de la moto es mucho más nerviosa a la entrada de la curva la moto cae con mucha más facilidad bueno ahora cae con facilidad pero ahora porque tienen ya un vicio está la rueda de adelante picuda y tiene un vicio raro sobre todo se nota mucho a baja velocidad por ciudad, curvas cerradas ese vicio el manillar cierra solo y eso es por la forma ya picuda del neumático delantero que hace que el comportamiento de la moto sea totalmente diferente la rueda de atrás la tenemos redondita eso yo creo que le ayuda mucho el tema de la tecnología bicompuesto ya que bueno, aunque hagamos algún kilómetro de más por tramos de autopista o sin la moto demasiada inclinación pues va compensando bastante bien, ¿vale? ese desgaste de la zona central normalmente cuando hacemos unas aceleraciones en incorporaciones a autopista o en algún tramo de recta donde le apretamos un poco a la moto y donde puede tener un poco más de desgaste en esa banda central gracias a esa tecnología bicompuesto hace que el neumático trasero pues se vaya desgastando con mucha uniformidad manteniendo esa forma redondita el delantero no, el delantero coge la forma de pico de hecho ya lo veremos luego cuando paremos y veremos el estado actual de las gomas veremos los kilómetros totales que tiene la moto y veremos la foto de cuando recientemente pusimos las gomas y le sacamos una foto al cuenta kilómetros total, ¿vale? al final es lo de siempre estas ruedas llegaron al final de su vida útil bueno, llegaron al final de su vida legal por decirlo así estamos en avisadores y luego al final lo que siempre os digo allá cada uno con su vida sois cada uno libres de decidir cuanto más, cuanto menos queréis estirar el neumático el neumático sirve todavía en determinadas condiciones sirve mientras no nos cojan a ver, claro, si no tenemos dibujo y nos coge lluvia pues a ver, ahí es el riesgo sobre todo que tenemos pero en condiciones de seco pues sirve sigue agarrando, sigue haciendo una buena prestación en este estado actual hace no mucho salir a rodar y no tienes ninguna sensación de que el neumático haya bajado rendimiento en condiciones normales de seco con día de calor y sin agua, ¿vale? ahora, cuando nos empieza a faltar dibujo o en el momento que no tengamos directamente dibujo y llueva, ahí vamos a estar jodidos y ahí no le podemos echar la culpa al neumático ahí la culpa es nuestra por no haberlo cambiado a su debido momento si estiramos, estiramos, estiramos el neumático nos coge agua y nos vamos al suelo al final la culpa no es del neumático que no agarre es culpa nuestra andar con un neumático que no está capacitado para esas condiciones, ¿vale? eso por la parte, digamos, la lógica luego está la parte legal a ver, si andas con el neumático fuera de avisadores y sobre todo que no sean por los pelos que no estén ahí al límite sino que los estás pasándolos bien por el forro, ¿sabes? y te paran pues saludos a la Guardia Civil pero si te paran con un neumático que va colado de avisadores y que ya no tiene casi dibujo ya no es el tema ya de que llueva ni de que no llueva es el tema de que sabes y eres consciente de que estás incumpliendo una norma de circulación y bueno, te expones a una multa a lo mejor ese día pues el Guardia Civil tiene un buen día y te la perdona pero a lo mejor no tiene un muy buen día y cuenta con que van a ser, creo que si no recuerdo mal, 200 euritos, ¿vale? que por esos 200 euros ya montas otro neumático nuevo con lo cual, pues joder parece que no pero es un poco tontería pagar 200 euros de multa cuando te montas un neumático nuevo te ahorras la multa y tienes un neumático de puta madre otra vez ¿vale? entonces, vamos a parar más adelante para ver todo esto de lo que estamos hablando con más detalle nosotros estamos haciendo hoy una rutita corta así por los alrededores de Oviedo la Manzaneda vamos a ir por aquí Hoyoniego Tudela, Berín por variar un poco y por tampoco extendernos mucho además estamos de calle como podéis ver no salimos hoy con el mono vamos tranquilamente vamos a hacer un análisis de todo eso Pirelli neumáticos gama Eco Sport toma hostia que me ha dado el trozo de rama ese y la vi venir la primera en la frente neumáticos Eco Sport dentro de lo que se consideran hiper sport neumático de calle que van de puta madre también las cosas como son sí que es verdad que al principio al ser más picudo tiene una respuesta mucho más nerviosa que los Batlas si venimos de neumáticos más redondos como pueden ser los Batlas estos tienen una sensación más parecida a los Michelin a los Pilot Power 2T que yo tuve más nerviosos más picudos entonces qué pasa las primeras curvas los primeros kilómetros hasta que nos acostumbramos los primeros kilómetros y las primeras curvas la moto cae muy rápido al suelo entonces eso da una sensación de inseguridad a día de hoy después de haber hecho kilómetros y kilómetros no tengo ya esa sensación estoy totalmente acostumbrado me gusta esa respuesta nerviosa sí que es verdad que puestos a escoger yo me gusta más el comportamiento de los Batlas BT16 porque es un comportamiento más suave más progresivo me gusta más cuando sales de una curva enlazada a otra me gusta me gusta más ese comportamiento más más dócil más joder que muñones ponen aquí tú más dócil más suave estos son más nerviosos en los cambios de dirección con un poco que toquemos el manillar la moto al igual que baja rápido para entrar en la curva levanta muy rápido vuelve a caer muy rápido para una enlazada ¿vale? hasta que nos acostumbramos eso ya os digo puede dar una sensación de inseguridad de que la moto está cayendo muy rápido de falta de agarre no es falta de agarre es comportamiento de la carcasa del neumático es así es más picuda pues el comportamiento de la moto del tren delantero es más nervioso simplemente es una cuestión de acostumbrarse pero una vez que te acostumbras el neumático funciona muy bien o sea a día de hoy es un neumático equiparable a los butlas cada uno allá a él en función de en función del comportamiento que cada uno busque o que cada uno le guste más pues puede decantarse perfectamente por uno o por otro como yo este vídeo ya lo tenía grabado ya más o menos sé por dónde andan kilómetros y lo vamos a ver al final con datos físicos reales de la foto y del marcador total pero son similares al final del desgaste ¿vale? entonces sí que es verdad que yo tengo hablado al principio que cuando no conocía el desgaste que íbamos a tener de que tenía más dibujo más surcos para el agua daba una sensación de que era más goma sí que es verdad eso tiene más dibujo tiene más profundidad más canal pero por alguna razón ese canal no se transmite a la hora del desgaste es decir el desgaste es similar tanto en los Batlas como en los Pirelli Rosso 2 el agarre es buenísimo en los dos buenísimo o sea estos los hemos tenido también durante el verano y esa carcasa más redonda más picuda nos da más goma de apoyo más huella que se le llama en máxima inclinación y en todo momento hemos tenido una sensación de más allá de esas primeras impresiones de falta de seguridad o tal una vez que ya te acostumbras a eso tiras la moto al suelo tienes plena confianza en que el neumático va a coger apoyo va a agarrar y el neumático trasero y el delantero van por el sitio sí que es verdad que si tengo algo que decir de estos que al ser más picudo estas diferencias no sé si se ve esto que está aquí en el medio estas diferencias de asfaltado estas pequeñas marcas con este neumático hombre sobre todo ahora más aún que está picudo sí que se nota más que con los batlas los batlas a lo mejor la carcasa al ser más planita más redondita más lo que sea es como que amortigua un poco más esas marcas del asfalto con estos se nota más eso sí lo noté y vamos ahora que está picudo lo noto lo notas mogollón en el momento que la rueda de adelante pasa por ello se nota se nota se nota en la dirección yo sé que esto no son marcas importantes otro muñón me cago en la puta hostia se nota más por esa forma pero en el resto de comportamientos la verdad que las Pirelli Rosso 2 van muy bien para ser un modelo descatalogado no porque yo las llevo puestas todavía y seguramente otro muñón y seguramente pues haya disponibilidad todavía en el mercado pero bueno que no es un último de serie de la gama es un neumático que lleva ya su tiempo y seguramente su tecnología pues no esté a la altura de los 3 Rosso 3 quiero decir Rosso 4 ni de otros similares recordar que este juego de neumáticos es un juego que nos había salido por 220 montados y equilibrados la pareja con lo cual bueno a nivel de precio no está mal no es un neumático que que sea excesivamente caro kilómetros como ya los tengo ya más o menos calculados los voy a adelantar luego los vamos a ver en detalle son similar a los BT 016 van a rondar los 4500 kilómetros de duración y ahora ahora en un ratito vamos a parar por aquí que además aquí es una zona súper tranquila para poder parar y hablar tranquilamente unos 4500 kilómetros aproximadamente y estamos hablando de a ver de avisadores tranquilamente vale vamos hasta aquí paramos la moto bueno vamos a enseñar a ver si puedo enseñar si encuentro el móvil vamos a buscar la foto y buscar los kilómetros totales coño dos horas después apareció la la foto a ver no sé si se puede ver medianamente os lo amplio ahí lo más posible de todas formas esta foto la voy a poner en en el vídeo en post edición vale ahí elodo 28.508 kilómetros Rosso 2 esto fue una foto sacada justo en el momento en el que salíamos del taller con los neumáticos recién montados teníamos esos kilómetros y ahora mismo espero que se vea bien el marcador total marca 33.064 entonces ahora vamos a hacer calculadora 33.064 menos 28.508 nos da una cifra total de 4.556 vale cuando yo hice este vídeo por primera vez espero no tener que volver a repetirlo por culpa de la puta GoPro eh GoPro compórtate le faltaban 200 kilómetros al fin y al cabo lo que vamos o las conclusiones a las que llegamos es que tanto los Batlas 16 como los Rosso 2 al final son neumáticos que tienen una vida útil similar vale no hay grandes diferencias de vida útil podemos buscar más inclinación por por el tipo de comportamiento por sensaciones que nos transmitan pero no le vamos a buscar una predominancia por el hecho de decir no voy a montar estos neumáticos porque me van a durar le voy a sacar mil kilómetros más a tal llevamos dos neumáticos probados bien probados de la gama Eco Sport o Hyper Sport como lo quieran nombrar que son los Batlas 16 y los Rosso 2 no es casualidad que estos neumáticos gama Eco Sport Hyper Sport tengan un rendimiento similar y una duración similar es decir no va a haber un neumático de esta gama que de repente te saque mil kilómetros más si le sacas mil kilómetros más vas a ser tú a costa de apurar esto a costa de apurar esto mira lo que os digo mira cómo están aquí está a ver si se ve aquí está el avisador tocado aquí ya no hay ni avisador aquí esto ya no tiene casi ni dibujo tiene aquí muy poco dibujo aquí no tiene dibujo casi este avisador pues tuvo mejor vida también la parte del medio sí sí que tiene más más dibujo algo más zombie compuesto aún así pues bueno te mantiene una forma un poquitín picuda pero pero bueno también se desgastó por el medio sabes pero esta es la forma al final con la que queda y como podemos ver pues bueno avisadores 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 más para la zona de la derecha y más desgaste que para la zona de la izquierda por dos circunstancias uno inclinamos con más confianza para la zona de la izquierda porque suelen ser curvas que vemos la salida normalmente yo en las zonas en las que me muevo curvas de de derecha normalmente hay hay rocas hay árboles hay cosas que no ves la salida entonces bueno no entras con tanta confianza y luego aparte mucha glorieta glorietas donde bueno suelen ser bueno suelen ser no son todas de izquierda entonces bueno glorietas al final y tonterías de esas al final castigamos un poco más la parte izquierda que la derecha pero bueno la derecha también están avisadores tocados aquí prácticamente no hay dibujo etcétera 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 este es el estado de neumático delantero Pirelli Rosso 2 que le estiras algo más pues sí hombre estírale lo que tú consideres dentro de tu responsabilidad asumiendo las consecuencias si te llueve estiras demasiado y te vas al suelo pues por ahorrarte 200 euros vas a pagar a lo mejor 2000 de moto entre chapas y cosas varias o a lo mejor son dos meses en casina por romper una pierna y tener el pies callado al lado ¿sabes? si estuviéramos a principios del verano también os digo que lo hubiera estirado más que lo estiraría más estando a principios del verano y si yo esta moto solo la usara para salir a rodar en plan de día que haga bueno la uso día que esté así dudoso que no haga bueno ni la toco pero yo como la uso a diario pues va a haber días que llueva que no llueva entonces al final pues bueno es tontería andar jugándose un día de estos con esta con este tipo de dibujo que tiene ya pues lloviendo si tocas el freno por lo que sea no porque tú lo necesites sino porque te obligan en ese punto el neumático no va a responder como debería y luego está y luego está el tema de la rueda de atrás la rueda de atrás que tiene aquí el color este azul que este es el típico color azul de calentarse y enfriar rápido que lo hemos es muy redonda es muy 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 redonda hemos llegado hasta aquí hasta aquí como medio centímetro del último borde del todo que yo por lo menos para calle chico que quise que te diga pero como medio centímetro y aún así cogió el cambio de temperatura no sé por qué lo cogió pero vamos que para calle más que de sobra con estas inclinaciones se toca rodilla de sobra se disfruta muchísimo de sobra estoy fijándome que igual me toca ya tensar la cadena va a ser que sí y ya no solo tensarla sino hacerle un poco de mantenimiento y nada esto este es el estado redondito no está plano como lo podéis ver a ver si se puede ver así de perfil se ve que la goma está redonda la tecnología que compuesto nos compensa un poco más el desgaste por la zona central y aquí la rueda de atrás pues igual sí que aguanto un pelín más que la de adelante se puede estirar un poco más la de atrás porque están los avisados mira por ejemplo aquí en este perfil de izquierda en este perfil de izquierda sí que sí que lo está tocando este avisador pero bueno todavía tiene dibujo aquí están al límite al límite al límite ahí había avisadores que los podríamos estirar más se desgastó más rápido la rueda delantera que la trasera la trasera bueno tiene ahí avisadores que están ahí a punto de tocarlos pero sí que se pueden estirar un pelín más neumáticos que cogen muy rápido la temperatura vale son unos neumáticos que en todo momento han cogido muy bien la temperatura muy rápido desde las primeras curvas ya apoyaban con garantía en la curva y después de dejar la moto parada un rato tomar algo o tal muchas veces manías que tengo yo de yo qué sé a lo mejor paro media hora y voy a tocar el neumático y todavía se mantenían calientes o sea conservan muy bien la temperatura me llama la atención este color azulito que me están marcando en los bordes esos colores suelen sacar los los neumáticos cuando se meten al circuito y no se llevan calentadores porque alcanza mucha temperatura y enfrían muy rápido en el verano no me lo hizo me los empezó a hacer pues ahora después del verano me imagino que por la temperatura ambiente más fría y pues bueno alguna rodada que hice por ahí paré la moto enfriaron un poco más rápido y me marcó ese color ese cambio del color del caucho azul pero por lo demás ya os digo neumáticos perfectos el delantero sí que está sufriendo más en los batlas era más equilibrado en los batlas recuerdo de que tanto el neumático delantero como el trasero sí que iban más a la par el desgaste en avisadores y en todo en estos si si me pongo a ser crítico el neumático delantero sufre más que el trasero sufre más porque está mucho más metido en avisadores y está más desgastado el trasero todavía bueno está ahí cerca de los avisadores puede ser alguno que lo toque pero pero no está tan avanzado el neumático trasero todavía le queda algún kilómetro y al delantero pues bueno ya estaríamos arriesgándolo al final pues bueno 4500 y pico kilómetros son lo mismo exactamente más o menos que lo que le habíamos sacado los batlas BT16 con lo cual no hay una diferencia no hay una diferencia abundante en lo que en lo que va a ser tema de duración el neumático trasero pues bueno está ahí un poco más está un poco más nuevo no nuevo pero bueno que tiene menos desgaste que el delantero el delantero sí que sufrió más y al final tampoco se les hizo un uso diferente a los Pirelli y a los Batlas ¿vale? el uso aproximado sigue siendo el mismo 50-50 50% ciudad 50% rodar cuando salíamos a rodar prácticamente el 70% de las veces fuimos para la misma carretera la de Cangas que la conocemos el ritmo el mismo no nos calentamos aire a más por mucho que lo conozcamos siempre vamos con el mismo ritmo entonces en ese sentido bueno puede ser que el neumático delantero esté de Pirelli o bien por la forma claro es más picudo la moto baja con más agresividad le exige más más agarre en esa primera le exige más agarre en ese primer apoyo porque claro baja la moto muy rápido tiene que tener agarre o le exige más o ya de por sí es un pelín más blandita para poder contener esa agresividad de la caída de la moto es posible que sea por eso por lo que por lo que el neumático delantero de los Pirelli tiene un desgaste más acusado que que el trasero y os recuerdo de que si tenéis interés siempre os lo digo y hacerlo de verdad porque a mí me gusta probar y de aquí a que nos quedemos con algún neumático para siempre pues bueno va a pasar tiempo y a lo mejor ni siquiera lo vemos en esta moto vale si hay algún neumático que os gustaría que se pruebe porque a lo mejor tenéis curiosidad porque oísteis hablar de él porque os parece que puede ser pero no sabéis si merece si compensa si el gasto si al final lo que sea si hay algún neumático que os interese que os guste o que queréis que pruebe lo dejáis en la cajita de comentarios el neumático y el modelo y yo cuando me toque cambiar neumáticos si lo hacéis antes de que cambie este pues lo tendré en cuenta para este cuando vaya al taller cojo y lo hablo con él y si no lo tienen en stock pues lo pido si es un neumático muy demandado si es un neumático muy demandado por vosotros y no lo tienen pues digo mira pídeme este juego de neumáticos que quiero probarlos y ya está no hay problema pero eso sí dejarlo en la caja de comentarios porque si no básicamente al final lo que voy a hacer va a ser lo de siempre poner el que me salga de los huevos llego para allá digo quiero cambiar neumáticos que tienes y de todo lo que me ofrece digo pues este que no lo puse y ya está así acaba siendo la cosa si hay algún neumático que os interese que se pruebe yo lo voy a probar y vamos a hacer la review de mítica de cuando se montan los primeros comportamientos cuánto nos costó cómo se comporta el neumático cómo lo notamos eso es quitándole la parafina a ver si desde el principio por ejemplo con los Batlas a los 40 kilómetros de estar quitando la parafina vamos eso estaba agarrando ya una barbaridad con los Pirelli como nos cogió peor tiempo pues bueno sí que tiramos más al total de kilómetros a hacer unos 100 100 y pico kilómetros quitando parafina pero los Batlas en 40 kilómetros tirabas la moto al suelo y eso es que era una locura era una locura en teoría son en teoría son 100 kilómetros más o menos 80-100 de limpieza de parafina joder cómo está esto de castañas tú me cago en la puta estoy por parar aquí a coger castañas todavía al final cada uno tiene que ser consciente de lo que busca de su necesidad es que solo anda una autopista es que solo cojo la moto para rodar es que solo la uso para trabajar coño pues lo primero analiza qué es lo que necesitas y lo segundo es coger coherentemente a tu necesidad no cojas unos diablo Corsa que te cagas de 300 y pico pavos unos neumáticos que te van a salir a 2000 y pico 3000 kilómetros como mucho cuando usas la moto para currar solo o solo para autopista es que si metes esos neumáticos para ir solo en autopista tío para eso metele hormigón armado si vas a ir recto para qué quieres unos Corsa ahora solo uso la moto para rodar para currar tengo un scooter o bueno la uso para currar pero no no me muevo mucho y salgo a rodar cuando salgo salgo alegre bueno pues sí metele unos Corsa y disfrútalos dentro de lo que cabe y vas a sacarle rendimiento y vas a disfrutar y vas a tener un buen agarre tampoco esperes sacarle 4.500 kilómetros porque encima como vayas alegre de los 3.000 dudo que pasen ya lo veremos porque en algún momento pasarán por aquí también al final conclusiones pues eso neumáticos que no son excesivamente caros 220 euros neumáticos que se comportan bien neumáticos que son bastante nerviosos para la gente que a lo mejor está acostumbrado a otro tipo de carcasas más tranquilas pues estos son un poco así nerviosetes pero neumáticos que agarran muy bien van muy bien y en el momento que nos acostumbramos a esa conducción a esa sensación neumático va sobradamente bien y para carretera más 4.500 kilómetros son la estimación que le vamos a poder hacer a estos neumáticos con una conducción Sport vale 50% y el otro 50% sería ciudad para trabajar vale esos son de donde nos han surgido los kilómetros que le hemos hecho ha sido de eso si hubieran sido a lo mejor solo rodar pues a lo mejor no hubieran llegado ni a los 4.500 cuando sales a rodar pues bueno quieras que no los neumáticos cojan más temperatura tú te vas calentando más les vas exigiendo más y al final yo creo que si solo son de rodar 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 le haríamos menos en vez de 4.500 igual 3.800 o 4.000 como mucho así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que os haya interesado todo esto que hemos comentado de estos neumáticos si teníais alguna duda si teníais interés en ellos pues espero haberlo resuelto un poco las dudas que pudierais tener sobre ellos y haberos animado o no haberlos puesto o haberos animado a poner otros que a lo mejor teníais la duda y os convencen más los otros ¿vale? para eso son estos vídeos y para eso estamos aquí así que nada lo de siempre sed buenos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!